Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente desde La Raíz. Media hora para analizar, para revisar todo lo que ocurre en el sector agroproductivo nacional. Hoy precisamente vamos a hablar de condiciones agroalimentarias. Para eso me acompañan en esta jornada Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, y el señor Germán Briseño, presidente del Instituto de Políticas Agrícolas de Fedeagro, también miembro de la Red Agroalimentaria. Gracias por acompañarnos en Desde La Raíz. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos encantados de estar aquí desde La Raíz. Siempre un gusto recibir a todos los protagonistas del sector a nivel nacional y quisiera iniciar esta conversación revisando a qué se dedican cada una de las instituciones que ustedes representan. En el caso de usted, la Red Agroalimentaria, y en el caso del señor Briseño, el Instituto de Políticas Agrícolas de Fedeagro. ¿A qué están dedicados ambos espacios? Bueno, la Red Agroalimentaria, desde hace muchísimos años, probablemente desde la década de los 60, un grupo de técnicos vinculados a diversos sectores, nos hemos venido reuniendo y haciendo diversas iniciativas por muchos años. En el 2017 se nos ocurrió hacer esto, la Red Agroalimentaria, que es los líderes y personalidades más importantes de toda la cadena que va desde la producción de insumos para la agricultura, insumos, maquinarias, equipos, pasando por la producción primaria, por el almacenaje, por el procesamiento industrial, por la distribución mayorista e incluso por la distribución al detal, y esto muy vinculado al efecto final de la cadena agroalimentaria, que es la alimentación de la población y su nutrición. Y en los últimos dos años, desde el 2021, hacemos una encuesta trimestral de seguimiento que ahora tiene tres componentes, el seguimiento del sector agroalimentario, de la cadena agroalimentaria, el seguimiento del consumo y el seguimiento de los precios de los alimentos. Todo este asunto, bueno, nosotros tenemos equipos en todos los órdenes, muy diversos proyectos, tenemos un consejo general con 52 miembros de toda la cadena y todo eso ustedes lo pueden ver en nuestra página web que se llama redagroalimentaria.website. Muy bien, señor Briseño, en el caso del Instituto de Políticas Agrícolas de FedeAgro, ¿a qué están dedicados? Bueno, el Instituto de Políticas Agrícolas es el brazo técnico de FedeAgro. Nosotros somos responsables, además de analizar y proponer políticas públicas que impacten a la agricultura o que influyan en el desarrollo de la agricultura, también nos compete todo lo que tiene que ver con la capacitación, el adiestramiento de los agricultores, los eventos que tiene FedeAgro, casualmente ahorita estamos preparando la asamblea anual que va a ser en abril en Valencia y también tenemos los medios audiovisuales, tenemos la página web, tenemos un boletín que tiene más de 300 números, es un boletín quincenal que da cuenta de qué es lo que pasó en la quincena en todo el ámbito agrícola y también desarrollamos proyectos que para los cuales hemos venido, coordinamos toda la ejecución de proyectos con técnicos y con, ahorita estamos terminando un proyecto que tuvo dos años que se llamó Modernización de la Horticultura en Venezuela, en el cual trabajamos con nuestras asociaciones hortícolas y tratamos de imponer dentro de ellas unos patrones de cultivo que fueran amigables para una agricultura sustentable y a la vez generar la rentabilidad para ellos mismos. Estamos ya en la fase final de ese proyecto y también para todo lo que tiene que ver con la proyección de la institución y la capacitación de los agricultores. Hablemos ahora de la importancia que cobra en este momento el sector agroalimentario nacional. Bueno, eso me parece extremadamente interesante porque yo en los cursos de posgrado, tanto de Mérida como de Maracay, son cursos de posgrado y de doctorado, y comenzaba con una pregunta. ¿Qué proporción de la población vive en las diez más grandes ciudades? Desde Caracas, en la conurbación Caracas, hasta la última, la más pequeña, que es Maturín. Y la respuesta más frecuente era entre 70 y 80 por ciento de la población. Y resulta que eso es una imagen extremadamente distorsionada, pero extremadamente difundida en las élites de Venezuela. Esa idea de que Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra es una idea que está fijada en la población. Y la realidad no tiene nada que ver con eso. La realidad es que en esas diez más grandes ciudades vive el 36 por ciento de la población. Luego están las ciudades intermedia y en las ciudades pequeñas, claro, no son pequeñas rurales de 2.500 habitantes, son pequeñas de 25, 30 mil y 40 mil y 50 mil habitantes. Vive otro 36 por ciento de la población. Y esas son ciudades que están absolutamente articuladas al sector agroalimentario. Allí lo que no se trata simplemente de productores agrícolas, se trata de toda la cadena que va desde la distribución de insumos matrinaria, el procesamiento industrial, el almacenamiento, etcétera, etcétera. Ciudades de Huarico, de Portuguesa, de prácticamente todo el país están en esa dirección. Hablemos ahora de justo lo que acaba de comentar el señor Juan Luis en términos del agro, la importancia para las regiones en cuanto al escenario agroalimentario. Bueno, primero decir que el hecho de que la contribución de la agricultura al Producto Interno Bruto esté alrededor del 5 por ciento, desdice un poco de la importancia que tiene la agricultura, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Los encadenamientos que se generan en la agricultura hacia abajo y arriba del proceso productivo involucran toda una serie de actores que están vinculados con la industria e incluso con la distribución de alimentos, etcétera. Es un trabajo que hicimos en la red hace tiempo, trabajando en el sector agroindustria, o sea, la materia prima y la transformación, a pesar de que la agricultura pudiera tener la contribución del 5, el 6% del PIB, sin embargo la actividad agroindustrial donde la agricultura es fundamental, pasaba del 30 a 35 por ciento por encima de otros sectores económicos. Entonces la agricultura es el motor y la principal actividad de 17 estados del país. Yo decía que el barbero, el farmacéutico, el panadero que están en las conurbaciones agrícolas y en los ejes productivos, todos dependen de la agricultura. O sea, la gente va a afectarse como un barbero si tiene recursos que le provee la agricultura en todos esos estados. Y eso habla de la importancia que tiene. En países desarrollados, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, se ha acuñado al concepto de la multifuncionalidad de la agricultura. En el sentido que la agricultura no solamente es proveedora de alimentos, sino que la agricultura tiene que ver con la ordenación del territorio, con la ocupación del espacio, con el valor agregador que genera la agricultura en todas las cadenas agroalimentarias. Y entonces es un sector muy importante para sus economías, tanto que tiene una alta protección. Y cuando esas protecciones, de alguna manera, se intentan reducir, pasa lo que estamos viendo ahorita en Europa, que son las manifestaciones de los productores agrícolas en Holanda, en Italia, en Francia. En España. En España también, porque les han reducido las ayudas o porque han caído los precios o porque, de alguna manera, les han aumentado los precios de los combustibles. Ya vamos a hablar de las condiciones. Al regreso de esta pausa, Desde la Raíz, y también vamos a hablar de los niveles de productividad, las previsiones, cómo está, además, la gente vinculada al sector del agro en las regiones que acaban de mencionar, en esos 17 estados vinculados a este sector. Lo revisamos después de esta pausa con mis dos invitados en estudio. No sea parte de esto, es Desde la Raíz, por la señal de agrotendencia. Segunda parte de su programa, Desde la Raíz, continúan en estudio, Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, y Germán Briceño, presidente del Instituto de Políticas Agrícolas de Fedeagro. Vamos a hablar en esta parte del programa de la percepción que tienen las personas vinculadas al agro de la realidad económica y social actual del país y también de cómo eso influye en los niveles de consumo. De acuerdo. Mira, yo creo que un hecho central es que el sector agroalimentario es el centro de la crisis, pero también es el centro de las posibilidades de salir de ella. Es el centro de la crisis porque la caída que se ha producido allí ha sido brutal. En productos primarios estamos probablemente en menos de un tercio de lo que generábamos hasta el 2008. En productos agroindustriales la caída también es brutal. Y todo eso va llegando hasta la caída del consumo y, por tanto, el abastecimiento de proteínas y de calorías de la población. Y, por supuesto, la rentabilidad de los productores. En la rentabilidad, toda esa caída se debe a una disminución brutal de la productividad y a una disminución brutal del abastecimiento de insumos, maquinaria, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate cómo será ese problema de agudo que en las últimas cuentas que tenemos hasta el 2020, Venezuela está en el nivel más bajo de proteínas y de calorías desde que se comenzó a sacar esa cuenta con las hojas de balance del alimento en la década de los 50. Tenemos que tener políticas para ese sector. Desde el punto de vista del consumo, la caída continúa, pero ahora es diversa, porque hubo un momento en que la escasez era general y la caída era más o menos general. Ahora, lo que ha sucedido con esta nueva óptica económica de liberalización, lo que ha sucedido es que el país se ha dividido en dos. Existen unas burbujas urbanas donde la situación, no digamos que ha mejorado, pero se ha atenuado. Caracas es la más importante, pero también se da, por supuesto, en Valencia, Maracay, Barquisimeto, etcétera. Y después están las pequeñas poblaciones donde la caída ha continuado. Entonces tenemos un deterioro brutal de la situación de las poblaciones más vinculadas a la agricultura. Nosotros hacemos encuestas en 113 poblados vinculados a las áreas agrícolas más importantes del país. Y ahí percibimos cómo el deterioro ha continuado de manera brutal. Y eso es lo que en buena medida explica los 8 millones de migrantes. Porque había una migración pasada, más de clase media, etcétera, etcétera. Pero ahorita tenemos la gran migración de esas pequeñas poblaciones. Ahora, señor Biceño, ¿cómo afecta ese panorama que acaba de describir el señor Hernández al agro venezolano? Entendiendo, por supuesto, todos los fenómenos y todos los aspectos que rondan, ¿no? La agricultura en Venezuela, el fenómeno climático, los servicios públicos, el abastecimiento de combustible. ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, la agricultura en los últimos 25 años, yo diría que ha pasado por tres etapas. Una primera etapa que duró más o menos 10 años, en el 98 al 2008, en el cual hubo un crecimiento sostenido. Y ese crecimiento sostenido se evidenció con récords de producción en una cantidad de rubros agrícolas. Nosotros, por ejemplo, para poner nada más tres, llegamos a producir en el 2008 3 millones de toneladas de maíz. Llegamos a producir 9 millones de toneladas de azúcar. Llegamos a producir 1.700.000 quintales de café. Esos son récords históricos de producción. Y de esos 3 millones de toneladas de maíz, llegamos a producir 450.000 toneladas en el año 20. De las 9 millones de toneladas de cañas de azúcar, llegamos a producir 2.500.000 toneladas. Y en el caso del café, del 1.700.000 quintales, llegamos a producir alrededor de 500.000 quintales. Pero en los últimos tres años ha habido un crecimiento, o por lo menos se detuvo la caída que tuvimos hasta el 20. De hecho, el año 2020 es el peor año de la historia republicana de la agricultura en números. Pero en el 21 y en el 22 se redujo la caída y hubo un rebote hasta el año 23. Ese rebote lo llaman los economistas algo así como el rebote del gato muerto, que es una especie de crecimiento en B, o un comportamiento en B de la agricultura. Una caída, después viene un rebote. Pero ese rebote de la agricultura no es sostenible. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en el 21 y el 22 se creció a un ritmo más elevado que el del 23. En el 23 también se crece un poquito, pero no alcanza los niveles de crecimiento del año 21 y 22. ¿Qué pasó ahí entre el 20 y el 23? ¿Qué es lo que está alimentando este rebote? Fundamentalmente las condiciones macroeconómicas. La liberación de los precios, el acceso a productos importados, sobre todo insumos agrícolas, contribuyó mucho y la expectativa de buenos precios a los agricultores motivó a muchos de los agricultores a sembrar. A sembrar a solo pulmón, porque hay muchas limitaciones de orden financiero. ¿Qué pasó en el 23? En el 23 se disminuye el ritmo de crecimiento por varios factores. El primero de ellos es el acceso al crédito, que está absolutamente limitado por la política de encaje del sistema financiero en el Banco Central. El acceso y la distribución del combustible. Los productores a todo nivel viven luchando en todas las instancias posibles, PDVSA, gobernaciones, alcaldías, SODIS, etc., por el acceso al combustible. Y en todas esas reuniones y en todos esos esfuerzos que se están haciendo se comprometen en unos suministros que nunca se concretan y entonces el productor termina o no cosechando o no sembrando y eso ha impactado mucho la producción. Pero también hay otros factores y es la caída de los precios internos a nivel del productor que a pesar de la apertura, que se creía que con la apertura los productores iban a tener acceso a buenos precios, nos hemos encontrado con una caída de los precios internacionales tremenda que se ha reflejado en el mercado interno. Y entonces el precio que pagaron los productores por sus cosechas en el 23 fue inferior al precio que se pagó en el 22. Y ¿qué pasó en el 23? Disminuyeron los precios internos de los productos, la productividad, los kilos por hectárea que producen los agricultores mermos, básicamente por un aspecto climático, porque el clima que juega es un papel muy importante, entonces menos ingresos, más costos, menos productividad implica la descapitalización de los productores que están sembrando básicamente con un propio esfuerzo productivo. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa a esta hora, al regreso más, no se aparten. Tercera y última parte de nuestro programa Desde la Raíz, por el día de hoy vamos a hablar en este momento de las propuestas, de lo que están haciendo los representantes, los agremiados a este sector para avanzar, porque siempre, bueno, las dificultades, los problemas van a existir, pero queremos conocer también de sus voces las propuestas en este escenario, ¿cómo están trabajando las instituciones vinculadas con los productores agropecuarios? ¿Qué están haciendo? FEDAGRO ha venido haciendo muchas propuestas en orden de políticas públicas. Hay un problema con el financiamiento, hay que acceder al financiamiento, ninguna economía de ningún sector, de ningún país puede crecer sin el financiamiento agropecuario. Nosotros aquí, entre muchas otras cosas que estábamos planteando, en algún momento solicitamos que desde ese encaje legal que está obligada la banca a encajar en el Banco Central, se dedicar un porcentaje para apoyar el financiamiento a la agricultura. También pensamos que si nosotros damos una serie de incentivos a la agroindustria, nosotros podríamos conseguir algún tipo de financiamiento por el lado agroindustrial, o sea que ellos se involucraran en apoyos directos a la agricultura por la vía del financiamiento. También nosotros creemos que hay dos herramientas muy importantes, que la tienen con mucho éxito varios países de América Latina y el Caribe, estoy hablando de Costa Rica, Colombia, donde se han creado los fondos de desarrollo para rubros específicos. Nosotros tenemos aquí una ley orgánica que fue creada en este gobierno, que tiene como 20 años dormida, que es una ley de fondos para fiscales, en el cual con contribuciones que hagan los agricultores y la industria, podríamos nosotros crear un fondo para bien o estabilizar los precios agrícolas, para financiar o para el desarrollo de las actividades que tienen que ver con ciencia y tecnología. Esa es una parte importante. El otro tiene que ver con la agricultura de contrato. El agricultor siembra aquí a ciegas. Nosotros vamos a sembrar ahorita, en mayo, se inicia el ciclo de siembra de invierno en este año, y los productores cosechan 180 días. Los productores siembran en mayo sin saber qué precio van a tener en 180 días. Y entran en unas deseponomías terribles, y al final terminan regalando sus cosechas, muy en contra de las aspiraciones que ellos tenían. Eso en materia de agricultura de contrato. También nosotros hemos propuesto los acuerdos de competitividad, que se den en el seno de las cadenas agroalimentarias, con un consejo nacional de cada rubro, donde estén industriales, productores, incluso que participe el gobierno, pero que no lo dirige el gobierno, donde el cual nos pongamos de acuerdo en una serie de conjuntos de medidas y de apoyos internos para establecer metas de crecimiento, incluso de productividad. Bien, el señor Hernández, en cuanto a las propuestas. Bueno, yo te comenté que nosotros habíamos preparado un conjunto de propuestas y desarrollado. Un elemento clave a nuestro juicio es un cambio en la visión de políticas para el sector. Porque no se trata de política agrícola, política industrial o agroindustrial, etc. Se trata de una estrategia agroalimentaria que involucre a todos los sectores y un organismo público que sea capaz de ir desde la provisión de insumos para la agricultura hasta los aspectos relacionados con la nutrición. Eso nos parece vital para el futuro. Igual que los acuerdos por cadena que ya se refirió Germán, que nos parecen un instrumento extremadamente importante. Ahora, en la actualidad, por supuesto que se presentan oportunidades. Y esas oportunidades tienen que ser aprovechadas. Oportunidades que tienen que ver con acuerdos parciales para desarrollar determinadas tecnologías. Y en eso los agricultores y todas las cadenas tienen que estar pensando en cómo se hace para sobrevivir. Sin perder de vista de que se requiere un cambio de políticas muy profundo para poder salir adelante de manera vigorosa. Para finalizar, un comentario breve de lo recientemente dicho por el presidente de la República en torno al pago de impuestos sobre la renta por parte de los trabajadores del campo, de los productores agropecuarios. ¿Su visión es positiva, es negativa? Muy breve porque no nos queda tiempo. La única... Aquí hay dos cosas sobre las cuales el productor se defiende. Uno es con ese, con la exoneración de los pagos de sus ganancias en el impuesto sobre la renta. Y el otro, el subsidio al gasoil. Esas son las únicas dos apoyos que tiene la agricultura. Con el asunto del subsidio al gasoil, ahorita se acaba de establecer unas cuotas, unas importaciones del gasoil que se está vendiendo alrededor de 0,86 y supuestamente el gasoil, ese iba para otros sectores de la economía y el sector agrícola, una vez orientada la oferta hacia los otros sectores y iba a tener acceso al gasoil con un 0,10. Pues eso en la práctica no ha pasado. Lo que ha pasado no se consigue el de 0,10 y entonces el marcador es el de 0,86 que responde al gasoil importado. Entonces, en concreto, no parece justo que teniendo estas protecciones efectivas negativas se le imponga un recurso o una política que es de hace más de 40, 50 años, se nos quite de repente. Comentario breve para finalizar, señora Hernández, respecto a ese pago de impuestos. Lo que no tiene es viabilidad y es extremadamente difícil de instrumentar. Pero te hago una reflexión final, que es que tenemos que salir de esta situación. Los últimos datos recopilados sobre la situación alimentaria dicen que el 86% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar los alimentos requeridos y 45% de la población está en situaciones de inseguridad alimentaria. Entonces, sobre esto tenemos que obviamente centrar las posibilidades de cambio en el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Desde la Raíz. Juan Luis Hernández, coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela y Germán Briceño, presidente del Instituto de Políticas Agrícolas de Fede Agro. A ustedes, gracias. Como siempre, vuelvan a ver este episodio en nuestro canal en YouTube, AgroTendencia TV. Como siempre, será hasta la próxima. Fue un gusto acompañarles y que Dios bendiga a Venezuela. Gracias.